Un regalito que le trajeron a la patrona del corrido, mira, Marabatío, Michoacán. ¡Ay, qué chuchado! ¡Qué maravilloso viejo Michoacán, eh! ¡Púrpura! ¡Mira la malcóloga! ¡No respeto, viejo! ¿Qué dice? A ver. Mira, la gente es Marabatío, Michoacán. Porque es una bebida que había desde... Me encanta, porque ahí yo iba a Marabatío a comprar los fungueteros y las mesitas esas de pandeñanos pavorreales. Del otro, no a mi tío Lalo. Yo Lalo le mando un abrazo, gracias en la rifón. ¡Guache! Pero este... Lo uses en un día especial, un aniversario, un cumpleaños, no sé. ¿Cuál para hacer el otro, mi amor? A ver, el otro. A ver, agárralo. ¡Qué lo habrá! ¡Qué lo habrá! ¡Qué lo habrá! ¡Qué lo habrá! ¡Qué lo habá! ¡Qué lo habrá! ¡Qué lo ofén! ¡Qué lo ofén! El Tarasco El Tarasco Se la mamó Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Sabes qué es esto? Este es Charanda 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 A ver 100% Caña de azúcar Estos son los viejitos que bailan Claro que no Orgullosa Vale la mano aquí Esto lo voy a guardar como libro de regla